Un nuevo recurso que se incorpora sumando sustentabilidad, tecnología, ¿qué estamos viendo? Bien, acá están viendo un vehículo eléctrico solar, que es un vehículo que se incorporó para el mantenimiento de las islas ambientales que se están colocando alrededor del centro comercial de Cariló. La idea inicial es, esto va en tres etapas, el proyecto de Cariló consta en la instalación de cestos de separación para las galerías comerciales, después colocación de islas ambientales alrededor de la galería para recibir este material, y después la incorporación de un vehículo de movilidad sustentable, básicamente, para que haga el mantenimiento. En este caso, logramos incorporar este torque, le decimos nosotros, un torque eléctrico, con fondos del HEVC a través de la Fundación Vida Silvestre. Y bueno, hoy mostrando y entrando en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, con movilidad sustentable, y bueno, obviamente que es un vehículo que se autosustenta por los paneles solares. Bueno, aparte de la función que va a cumplir, visualmente es muy atractivo, es innovador, también genera un efecto contagio de interés de la ciudadanía en este tipo de vehículos. Y sí, porque ya entramos a mostrar que a través de la energía solar se puede mover un vehículo, y bueno, y está buenísimo que en este caso sea el primero en Pinamar, y que la cooperativa lo haya incorporado, y obviamente que vamos por más, ¿no? No quiero hacer un comentario de género, pero a veces los varones tenemos más predisposición a utilizar estos objetos barra juguetes. ¿Cuántas discusiones se generaron a ver quién lo manejaba? No, 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 ya teníamos el chofer de antemano, pero ya todas las chicas de la cooperativa se han subido, y la verdad que no tenemos ese inconveniente en la cooperativa al respecto. ¿Por qué son serios, pero no porque todo el mundo tenga la intención de manejarlo? No, lo que pasa es que tenés que ir y tenés que ir como saludando gente, ¿viste? O sea, que va a ser el vehículo, Gonzalo, que es el chico que lo maneja, va por la calle saludando todo el tiempo, tocando bocina. ¿Se pide selfie? Se piden selfie, totalmente, sí, se presta, se presta. La verdad que, en cierta manera, es un vehículo que, si bien su capacidad no es muy grande, genera visibilidad para la cooperativa y a su vez también muestra lo que te decía, de que la energía solar existe y que se puede mover un vehículo a través de energía solar y nos mete también en lo que es movilidad sustentable. ¡Gracias!